Le pinté un ukelele a Bad Bunny, vamos a pintar la portada de Un Veneno Sentí en este ukelele de bambú que la verdad es que desde que salió este disco yo vi esa portada y dije en algún lado la tengo que pintar y se me ocurrió hacer este ukelele y la verdad es que me reimagino a Bad Bunny cantando Yo no soy celoso con este, díganme, sino hizo el corazón todo triste y quiero que vayan al link en el comentario fijado para ver el resultado final, porfis